de la calle en vivo por la bacana 105.7 familia feliz viernes gracias por estar aquí con nosotros compartiendo lo mejor del entretenimiento y demás 809 562 2732 no tú sabes que está por un en un periplo por la república dominicana de de conciencia con el tema de para nuestra familia de los estados unidos rafael matos hablando de la energía limpia que genera los paneles pero está con nosotros aquí en la calle rafa saluda saluda a tu pueblo rafael matos saluda ay que simpático el rafael ay dios mío me encanta todo lo que dice pero pito que problema pero fue intencional que lo dejaron al lado de él así es él exigió en el contrato a partir de ahora la pita tiene que estar siempre a su derecha y a su izquierda también rafa que tenemos mira antes de entrar con los padres solares vamos a tocar el que es lo que pasa mira tú sabes que en nueva york bueno cuál es la cámara ahí sí todas son suyas tres dos eso en el medio en nueva york tiene una particularidad que es la ciudad que todo el mundo toma como ejemplo para lo bueno para lo no tan bueno y para lo malo y esa ciudad lo que tú no encuentras en nueva york no lo busques es verdad que no lo vas a encontrar en una parte del mundo es la ciudad de las estadísticas también hace un par de semanas atrás esto es bien jocoso pero es en serio la asociación de funerarias de la ciudad de nueva york hizo una encuesta donde la pregunta principal de esa encuesta era si tú oye esto pito los ataúles son cómodos no si tú tuvieras la oportunidad de resucitar a un amigo a un familiar o a un ser querido a quien Jesús a quien resucitarías y por qué tú lo resucitaría yo sé yo sé yo sé yo comienzo yo comienzo yo comienzo no yo comienzo Rafael él nos preguntó nada pero espérate mi amor él dice que si uno tiene la oportunidad de resucitar a alguien a quien hay un fatal que me debió un dinero que se murió yo lo resucito mi amor y le digo levántate y págame descarado y después te mueres de nuevo ese Lázaro levántate y págame y te mueres de nuevo lamentablemente respuestas así es lo que nos hacen demostrar el lado oscuro que tienen los seres humanos el lado malvado pero déjame decirte que el 62% de las personas que contestaron esa encuesta algo parecido así que responden lo quiero resucitar por todo lo que me hizo este malvado 14 años de casado y lo que me dio fue puro sufrimiento lo quiero resucitar porque tengo una deuda pendiente y ese descarado el día que se estaba muriendo que sabía que se iba a morir ya me dijo no te voy a pagar y se me dio la cara cosas así entonces es algo muy preocupante la asociación de psiquiatras y psicólogos de la ciudad de Nueva York bueno pero y que es lo que tenemos nosotros aquí en esta ciudad cuando las personas contestan eso pero no lo digo que cambie el mood porque cuando tú dijiste que que a que a quien te gustaría que uno revive y eso yo concho recordé a Luisa ay hombre Luisa 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 que no señora que ella llevaba a San y se murió y yo era el 6 murió murió en el 5 Luisa esa Luisa esa mujer no murió pero otro día va a morir Luisa entregó yo era el 6 entregó el 5 y le di un patatú el 6 Luisa no murió ella de Nueva York ella de Nueva York el hijo no me quiso pagar no porque eso de Luisa no yo nunca supo lo que hacía mami oye después han dado un sí y miramos como 20 señores ay pero yo tengo el corazón muy bueno porque yo no lo digo yo sé que sí pero déjame decirte que lo que se pensó era que la mayoría de las personas que iban a contestar que entrevistaron ese encuentro eran personas que lo que iban a decir es yo quiero resucitar a fulano de tal para vivir los buenos momentos claro todo lo contrario ¿qué porcentaje fue ese? el 67% contestó que querían resucitar a alguien para volver a matar porque algo le había hecho por ejemplo yo resucitaría a Pedrito de San Pedro ¿qué te hizo Pedrito? Pedrito de San Pedro me vendió mi primer carro y yo saliendo de San Pedro el carro se me dio una fundida que no, no ni una grúa quería montar vamos a revivirlos los dos a ver si hay que revivir fundido y cuando me devuelvan de Pedrito Pedrito no aparece a los dos meses vi que un pana que teníamos en común un que extrañaremos no exacto publicó la foto del R.I.P. pero la suerte fue que se mató con un motor gracias a Dios eso es así 809-562-2732 para que la gente nos diga ¿tú sabes a quién? ¿a quién? al que me estafó con los pasajes aéreos ¿tú recuerdas el de los pasajes aéreos? que yo llegué al aeropuerto ¡tá bueno que te muriera! y si pudiera buscame una cuija ¿a dónde le llaman? la cuija la cuija para que reviva para que me pague ese dinero es verdad es verdad es verdad señores ¿a quién tú resucitarías Nelva y por qué? ella te va a decir está analizando porque tiene mucha gente que matar hello buenas hola hola Abrea ¿cómo estás? de la chica del otro día hola nuestra fiel oyente ¿cómo estás? sí tú no sabes que no puedes poner el audífono póngaselo así por el amor de Dios increíble 809-562-2732 recuerden que este es un segmento meramente de entretenimiento claro meramente de entretenimiento la idea es recordar historias de gente que nos han sucedido cosas a una tía de mi primera esposa digo de mi ex esposa ¿ella fue que te la presentó? que falleció no yo quisiera revivirla porque cuando me la presentaron sí ella me preguntó que usted estudia yo comunicación social me dijo eso no es para pájaros ¿te dijo eso? literal entonces me gustaría revivirla para que vea digo no que le voy a demostrar no se va a perder no 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 visionaria dime ¿se puede revivir profesores? claro ahora mira cuando yo estaba estudiando porque yo dejé ya porque terminé y todo eso había un profesor que me quemó como 80 materias ay Dios y yo a ese profesor donde quiera que yo te vea yo sé que tú tenés infierno porque tú en el cielo no vas a estar yo quisiera que tú busques ese científico lo reviva me lo ponga en el frente a parlo así no no sería para hacerle no tiene que ser para eso sino para recabarle no mi amor tú sabes lo que yo sufrí porque yo en los exámenes de inglés principalmente me fijaba del que estaba al lado siempre me quemaba y digo pero y por qué mi amor el profesor ponía tres tipos de examen diferentes y yo me fijaba me fijaba a tercer y era diferente y era diferente y yo decía pero por qué me quemo Nelfa está pensando todavía hola buenas hola buenas adelante adelante hermano yo quiero revivir o reviviría a un amigo muy querido que yo tenía ¿qué te hizo él? si él me presentó a una noviecita y me la presentó como una tipa que era seria y lo mejor la tipa salió que era malísima ya tú sabes para decirle manito es nada más manito fallate le dicen gelbo ya ese le pusieron dos cachos para decirle manito fallate te fue la set mira señores yo creo que cada uno de nosotros quisiera que nuestro abuelo reviva porque los abuelos que tienen tierra en campo no dejan esa vaina clara ay doña Andrés mi abuela murió dos días antes de filmar la vaina el tetamento yo quisiera toda la vida yo quisiera mamá venga muérase ahora no pues yo siempre le decía no no porque estos nietos suyos son malos son malos el día que usted note que no va a ser ahora abuela yo yo le voy a cuidar lo suyo no pudo filmar la vaina ella fue más inteligente que tú pero se murió primero yo me fui a morir porque sabía lo que venía yo quisiera que reviviera un muchacho que me quitó una novia yo tenía ay Dios mi primera novia ay hombre para darle las gracias ay si y decirle coño porque no me la quitaste porque de ahí para adelante que esa muchacha fue mala ay ay yo quiero que tú revivas muchacho para ayudarte las gracias porque me he quitado un problema encima ay Dios mío padre hello buenas a quien tú reviviría y para qué como si dale es sentimental yo reviviría mi abuelo para decirme de todo el tiempo bien y la otra sí yo también aquí aquí cuarto y no no hicieron cama ni nada inmediatamente estoy fulminando en ambos 809-562-2732 la UCA por la bacana 105.7 hello dame la luz ese estudio que Rafa trajo de Nueva York que la gente quisiera revivir gente para para vainas raras ahora antes de esto antes de decirte quien quiero revivir son fuertes un tipo bachatero como yo ha dejado de escuchar un programa de bachata hasta ahora que escucha los de las de las king un abrazo manito un abrazo un honor yo quería yo reviviría a mi abuelo le voy a explicar por qué hasta los vecinos incluyendo 25 hijos están vivos los 25 el que estaba malo en la zona llevaba abuelo señor el tipo o sea el tipo era el inmortal del grupo y yo recuerdo que mi mamá me mandaba a llevar azúcar viejo este tipo me salte igual y me echaba tres cositas por ahí yo me sentía superman en la calle yo podía calibrarme vaca y cuando ese murió le dieron tres tragos de agua tibia fue oye oye que pasó yo quería por eso mismo porque antes que se muriera hablar con él para que me den los códigos pero se murió en pandemia y no nos dejaban pegados dios mío dios mío dios mío dios mío la universidad de la calle la vaca 105.7 que fue yo quisiera revivir para el de ex pero que se queden ahí mismo anda dios mío mija pero por amor a Cristo es un tema cuando la mujer y ella yo una vez me enamoré locamente dos muchachas en sábana perdida y pregunté en el ureña yo recuerdo me iban a atracar dos veces en un sitio bien saludo a los muchachos no pero me hice amigo de los muchachos era familiar de la muchacha ajá entonces me dijo y tú vas a visitar a fulana y yo sí pero cuál es la que porque a ella se le ha muerto dos novios ay oye cuidado no dos novios zapatillas para que te tengo no y tú te le libraste está vivo está vivo y el fantasma de verdad fue un comentario no fue una pregunta increíble pero hasta el comentario fue como medio tu amiga señores devuélveme los aretes no 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 devuélveme los aretes escándalo ahí los aretes Rafael gracias por esta orientación que nos ha dado aquí en la calle señores no pero mira y Rafael va a estar de acuerdo otra persona que uno quiere que reviva es aquella persona a la que tú le fuiste garante y se murió ay diablo y la deuda en dos se la tiene tú no no mi amor revive para que pague tu deuda para que pague la deuda claro que locura que locura que locura que locura que tenemos Rafa con tu gente en Estados Unidos nuestra gente en Estados Unidos saludos el bolita ya ahora mismo tiene una jornada de concienciación en concientización en Jersey para hablar del tema de la energía y eso déjame déjame dar la primicia el bol y el pachai hicieron las paces en vivo esta mañana en el vacilón de la mañana en la mega Nueva York hicieron las paces se dieron un abrazo se dieron un beso se pidieron perdón dieron un testimonio que dijeron ambos que fue gracias a Rafael Matos lo cual se me llena de mucho orgullo tenía como seis meses atrás de eso dígale Rafael que duren por lo menos una semana los quiero felicitar a los dos uniendo corazones yo quiero pedirle a usted algo para ver si puede unir esos corazones de Nerfa y Carobrito porque se están matando vamos a hablar de eso más para adelante si me dice que fue lo que pasó en realidad más para adelante yo las reúno más para adelante te decimos Rafa así que va a gastar muchos minutos no pero verdad de verdad si yo las pase fue muy bonito que bueno claro que sí Rafa que tenemos mira tú sabes los paneles solares ya estamos aquí de lleno con los paneles solares señor los paneles solares miren esto es algo de conciencia de concientización el mundo no se sabe lo que va a parar de lo que va a parar de aquí a 20 años la contaminación ambiental los glaciales se están derritiendo la energía solar es una energía limpia pon al sol a trabajar de gratis para ti con los paneles solares nosotros te vamos a instalar los paneles solares totalmente gratis no tienes que dar ni un centavo de tu bolsillo esta es la parte de los Estados Unidos y aparte de eso te estamos regalando 3 mil dólares por instalar los paneles solares es un programa bien bonito bien hermoso te vas a ahorrar desde un 30 a un 40% sobre lo que estás pagando en este momento de tu bill de la luz o sea que es el momento para tú poner el sol a trabajar para ti totalmente gratis llámanos por teléfono a 646-828-6000 646-828-6000 en la República Dominicana también ya arrancamos yo creo como en 4 semanas habría más o menos como en 4 semanas arrancamos con los paneles solares a nivel nacional vamos a crear un precedente aquí en la República Dominicana y tú verás como toda esta compañía nos va a caer atrás a nosotros 646-828-6000 646-828-6000 lo bueno aquí en la República Dominicana habría es que si tú instalas los paneles solares nosotros te garantizamos que en 3 años o 3 años y medio ya tú comienzas a recibir energía totalmente gratis sin tener que pagar un centavo de tu bolsillo para el resto de tu vida Rafael Matos Lauca Solar Max La Pitoniza José Matos Nelfa Núñez celebrando el día de la cerveza esto es la boca credibil